Se los saluda amantes y aficionados de la Fórmula 1 Realmente estoy contento porque lo comparto con ustedes Dado que hasta hace un rato todavía no estaban definidos los programas Y me imagino yo que, bueno, acá en la televisión todo es plata Y bueno, ya han puesto de acuerdo con respecto a las exigencias Y habemos Fórmula 1 Vamos a poder ver, lo he marcado con rojo Lo que va en vivo y en directo Que ahora dentro de un rato tenemos las prácticas libre 3 de 7 a 8 Y luego de 10 a 11 la clasificación este sábado Y viene por dos canales Por el 561 FOC A y el 623 ESP2 Todo esto en direct TV en horarios de Argentina Y en direct TV de Argentina, por supuesto Y el domingo 11 del 10 solamente por FOC A, el canal 565 De direct TV prepago Se va a transmitir en vivo La previa De 8.30 a 9 con Tornelo Y luego la carrera de 9.10 a 11.10 En directo y en vivo O sea que estamos hechos Ya no nos perdemos ninguno de los dos acontecimientos En la búsqueda Surgieron, aparte de esto, otros eventos Y algo que no ha pasado la semana pasada Le remarco ahí en azul Que se repite La clasificación y el gran premio dos veces Va en azul Por el canal 626 ESP3 El sábado 10 de octubre De 14.30 a 15.30 Va la clasificación en diferido Y el domingo 11 de octubre También por el 621 ESPN Va de 17.30 a 20.30 La carrera en diferido Y la vuelve a repetir el canal 621 ESPN El lunes 12 De 15 a 17 O sea que Hay dos posibilidades de ver el gran premio Bueno, espero que les sea útil Ah, les estaba comentando Que le agregué entre medio Un programa de Arton Sena Que puede ser de relleno El gran premio en México de 2018 Que lo transmite por el 609 Y GP1 de Fosaroli De 6.30 a 7.30 el domingo Mientras esperamos la previa A lo mejor Nos levantamos demasiado temprano Y nos podemos entretener con eso Y el premio de Abu Dhabi de 2018 Que lo dan el lunes De las 0 a las 2 de la mañana Y el gran premio de Australia de 2019 Que lo dan también el lunes 17 a 19 O sea que aquellos que estamos en esta cuarentena Como yo Haciendo Una auto Clausura Digamos así Porque Por motus propio No salgo No es lo necesario Para no infectarme Ahí tengo unos cuantos Eventos de relleno Que me pueden servir Para entretenerme Si estoy aburrido Bueno Deseándole que Estén bien Que se cuiden Como siempre le indico Barbijo Mascarilla No tocarse la cara Con las manos Cuando uno está en el exterior Para eso la mascarilla Cuídense mucho Cuídense mucho De este COVID-19 Que esta vez Hasta infectó Al equipo de Mercedes A uno de ellos En otro artículo Voy a ver Que Novedades hay al respecto Un saludo Cuídense muchísimo De esta peste Mantéñanse vivos Y hasta la próxima emisión Que estén bien Novedades hay al respecto Novedades hay al respecto Novedades hay al respecto Novedades hay al respecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.